Buenas tardes, sean todos bienvenidos A otro capítulo en la historia donde creen que han vencido Claro que pienso en la calle, sé que el barrio está dolido Los niños no están jugando, la cuadra no tiene ruido Dicen que es mejor en casa, por la culpa de algún virus Yo pienso que hay más enfermos por el miedo que han metido Mucha nota amarillista, en las redes eso miro Pero el mundo siempre es sabio y le tocaba un buen respiro Nadie quisiera ver muertes, menos de algún ser querido Es momento de alejarnos, pero mantenerse unidos Darnos palabras de aliento, llama a todos tus amigos Diles que estaremos bien, que pronto de esta les salimos Difícil quedarse en casa en el sistema que vivimos Son clases de empatía, pero nunca lo aprendimos Todos de frente lo vimos, hoy toca sacar el pecho Darle gracias a la vida, por la familia hay un techo Se rumoran fuertes crisis, también la falta de empleo Se rumora el fin del mundo, que todo se pondrá feo Todo eso que te cuento, es lo que en las redes leo Estamos más desinformados que informados por lo que veo Es momento de pararse, claro que yo tuve miedo Pero entonces, solo piensa, si ellos pueden, pues yo puedo Les dejo este pensamiento, espero puedan motivarlos Posdato, volveremos a abrazar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!